¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Samuel Lancho de este lado. ¡Wow! El día de ayer vi la película, por fin, la película Sonido de Libertad. Tenía muchas ganas de verla porque pude investigar, pude escuchar mucho acerca de esta película de parte del director, de parte de los actores, pude ver muchas entrevistas de ellos y mientras más veía esto, más me daba ganas de ver la película. Pero les quiero mostrarles algunos alcances de esta película. Esta película tuvo muchos problemas, muchos problemas para salir a la luz. Esa película se grabó en el año 2018. En el año 2018 se grabó esta película y fíjense, mira, cinco años después recién se está estrenando. Esa película en el año 2018 se grabó bajo el sello de 20th Century Fox, 20th Century Fox. Y en el año 2019, Disney compra 20th Century Fox. ¿Qué pasa con esto? Que a partir de ese momento ya la película no era parte de 20th Century Fox, sino de Disney. Y Disney la archiva. ¿Qué quiere decir esto? Que, ¿sabes qué? Tu película no va a salir. Simplemente la vamos a engavetar, la vamos a guardar y la película no va a salir. Ellos hicieron todos los trabajos legales durante esos años, ¿no? Todo el trabajo legal para que la película pueda salir. Para que Disney pueda liberar la película. Entonces, Disney libera la película y le dice, ¿sabes qué? Mira, su película está ahí. Ya ustedes ven que hagan, pero de parte de nosotros no va a tener ni publicidad ni promoción. No, absolutamente nada. Ahí está su película. Y ellos buscaron a partir de ese momento plataformas de streaming. Porque veían como que lanzarla por el cine como que no iba a ser posible. Porque habiendo tantas trabas de tantas personas, dijeron, bueno, al menos por streaming. Hablaron con Prime Video, le dijo que no. Hablaron con HBO, les dijo que no. Hablaron con Disney Plus, obviamente, le dijo que no. Hablaron con Netflix, y Netflix le dijo, no, esta película no es para Netflix. Esta película no es para nuestro público. Oye, una película que habla acerca de la trata y el tráfico de niños para ser explotados. No quiero ser explícito, de diversas formas. ¿Cómo es que no le vas a dar tu plataforma a una película que habla de eso, que es un problema real? En contraparte, Netflix sacó hace unos meses, no sé si es una serie o una película, déjense, las muestro acá. Que se llamaba Curious. Esta de acá. Que trata de unas niñas que quieren bailar, básicamente, como que el twerking, ¿no? ¿Qué es el twerking? Es un movimiento, son movimientos, no quiero ser explícito porque Facebook te corta esto, ¿no? Movimientos de personas adultas, por así decirlo, ¿no? Entonces, a este contenido, Netflix le dice sí. Es más, mira, ahí está lo hago en Netflix. Netflix le dice sí, sí queremos eso, ¿no? Pero a una película que promueve el estar en contra o el trabajo que estás haciendo para rescatar a niños, Netflix dice no. Ya por ahí ustedes van sacando su línea, ¿no? En fin, le cerraron las puertas en todos lados, encuentran un estudio pequeño, Angel Studios, que le dice nosotros podemos hacer que la película esté en cines. Somos una distribuidora muy pequeña, muy, muy pequeña, pero podemos hacer algo. Al menos en Estados Unidos podemos hacer que esa película se estrene. Wow. Y yo sé que los planes de Dios son buenos, ¿no? Se estrena la película en Estados Unidos, gracias a Angel Studios, ¿no? Y rompen taquilla. Le estrenan el 4 de julio, justo un día festivo en Estados Unidos, donde toda la gente va al cine. Le estrenan ese día. Y rompen taquilla. A raíz de eso, los demás cines alrededor del mundo dijeron nosotros también queremos apostar por sonido de libertad. Y ayer se estrenó en Perú. Fuimos con toda mi familia a verlo. Vi la película literalmente con el corazón en la mano. Es una película, wow. O sea, no sé cómo explicarla. Es una película muy real. Muy real a un tema que nosotros sabíamos que existía. La esclavitud infantil para abuso. Sabíamos que existía. Sabíamos que se llevan a los niños. Sabíamos que los raptan. Pero no vemos a ese lado. No queremos ver a ese lado. Con mucha pena, ayer prácticamente nosotros éramos, qué sé yo, casi los únicos en la sala. Casi los únicos en la sala. Y a medida que faltaban 10 o 15 minutos para iniciar la película, comenzó a llegar la gente. Y dije, uy, al menos no somos los únicos despiertos. Y me dio mucho gusto que habían parejas jóvenes de novios que habían ido a ver la película. Fue mucho papá a ver la película. Mucha gente responsable. No era la sala llena. La sala ni siquiera se llenó a la mitad. Pero con los que estuvieron ahí, yo estoy seguro que ese ya es el cambio. Porque sales del cine queriendo proteger a tu familia. Queriendo proteger a los hijos de tus amigos. Queriendo proteger a todos los niños. A todos los niños. La protagonista en ese entonces, que hace de la niña Rocío, tiene prácticamente la edad de mi hija. Y a mí me parte el alma, me partió el alma ver como ella... Bueno, no quiero expoliarnos, ¿no? Y yo decía, ¿y qué tal si fuese mi situación? Yo me volvería loco. O sea, no sabría qué hacer en esa situación. Y esta es la pregunta que hacía también Jim Cabeza en la película, ¿no? ¿Y qué pasaría si fuesen tus hijos? ¿Qué harías tú si fuesen tus hijos? Ahí no está bueno. Ahí sí nos gustaría que todo el mundo mire para nuestro lado para que nos ayude. Es momento de ver para este lado. Los invito a ver la película Sonido de Libertad. No se van a arrepentir. Obviamente no es una película para niños, obviamente. Pero es una película que te va a cambiar el chip. Te va a cambiar el chip de tantas cosas que están pasando en el mundo y que nosotros no queremos ver. Uy, salió Barbie. Todos con su polo rozado. El cine lleno. Eso sí, ¿no? Pero sale una película con un problema real cuyos fondos se van para seguir trabajando. Usted sabe que les cuento una anécdota que justo lo contó el director también. Cuando invitan a Jim Cabeza a participar en la película porque la mayoría de actores de Hollywood dijo que no. Se le invitó a actores de Hollywood a participar y dijeron que no. Ellos no participarían en esa película. Llamaron a Jim Cabeza y le aceptó en una. Pero le dijeron, vamos a grabar en Colombia. Y la esposa de Jim dijo, uy, Colombia es muy peligroso. Mira las noticias. Hay capos. Hay un montón de cosas. No quiero que vayas allá. Y Jim le dice al director, habrá posibilidad de grabarlo en otro país que no sea Colombia. Y le dicen, no, tenemos que grabarlo sí o sí en Colombia. Y él dice, uy, el problema es mi esposa que no quiere que yo vaya. Y Tim Ballard, el verdadero Tim Ballard, el verdadero rescatador de niños, le dice, ¿y qué te parece si yo invito a 30 de mis ex compañeros, de mis ex agentes, que vayan y te chalequeen? Y él aceptó y le dijo, ok, está bien. Mientras rodaban la película, terminaron de rodar un día. Al otro día, los 30 ex agentes no estaban. Buscaron en los sets de grabación, no estaban. Luego de unas horas salió una noticia que habían rescatado, no tengo el número exacto, pero eran de 15 a 30 niños. Habían sido rescatados. ¿Quiénes habían sido? Los 30 ex agentes. ¿Qué había pasado? Que ellos habían dado una vuelta por la zona para investigar qué tal el movimiento, qué tal la peligrosidad en la zona. Y les habían ofrecido niños. Y ellos dicen, aquí nos llegó el momento de trabajar. Dejamos un ratito la película, vamos a trabajar. Y rescataron a esos niños. Rodando la película. Una película que trata acerca del tráfico de niños, ok, hacen ellos el rodaje y justo rodando rescatan niños reales. Obviamente ellos no podían hacer tanta bulla y la noticia salió que el gobierno de Colombia había hecho eso. Ellos no podían hacer tanta bulla porque ellos iban encubiertos. Lo que se recaude en esta película va a seguir siendo para la lucha de esto, para erradicar esto. Es un tema fuerte, es un tema que debemos de verlo. Los invito a ver la película. Estarán haciendo mucho. Cuando termina la película, hay un mensaje final que da Jim Caviezel. Un mensaje muy inspirador. Cuando tú vayas a ver la película, quédate hasta el final y chequea ese mensaje final. El mundo está difícil, muchachos. Está difícil, pero si nosotros no hacemos nada, vamos a ser parte del problema. Y quizás no podamos salir como Tim Ballard de país en país buscando rescatar niños. Pero lo que podemos hacer con nuestro granito de arena es ir a los cines. En la película y en la vida real, él renunció a su trabajo porque su trabajo lo limitaba. Obviamente usted sabe la burocracia, ¿no? No, no puedes hacer eso, no puedes hacer esto. Él renunció y se dedicó de forma, se dedica de forma activa. Viendo sus propios gastos él, ¿no? Para poder rescatar. Miren, miren esa capacidad de sacrificio, ¿no? Y a Dios gracias a esta película, al menos en Estados Unidos fue un éxito. Y a raíz de eso, va a haber, va a haber para poder rescatar más niños. Me hubiese gustado ver la sala llena ayer, de verdad. Me hubiese gustado ver la sala llena ayer. Pero bueno, tienes la oportunidad de ver la película, se estrenó recién ayer. Tienes la posibilidad de verla hoy, de verla mañana, de verla el domingo, el lunes, el martes, el miércoles. Vayan, vayan, vayan. Júntense, vayan a ver la película. No solo se trata de, no, Samuel, es que a mí me gusta solamente comedia. No, a mí me gusta solamente terror. Háganlo por apoyar. Y no hagan, no se hagan de la vista gorda, muchachos. No miremos para otro lado. Es un tema real. Que necesita visibilidad. Que necesita verse. Necesita verse. ¿Ok? Así que los invito. Si están en Cañete, vaya usted a Movie Time. Y compre su boleto. Y vea la película. Creo que hay dos funciones, de 5 y de 7. Vaya y vea la película. O puede comprar los boletos también en red. Y vea la película. Creo que a nivel nacional, en todos los cines, ya está la película. Así que, por favor, veamos la película y ayudemos. Diariamente varios niños son raptados. Son separados de su familia. La fuerza. Obligados a hacer cosas que ellos no quieren. Obligados a hacer cosas que no están dentro de su edad. Niños. Que han sido. Rotos de alma. Rotos de espíritu. Y sigue pasando. Mientras yo hago este video, sigue pasando. No seamos de la vista gorda. Y como decía Jim Caviezel en la película. ¿Y qué pasaría si fuesen tus niños? Nada, que Dios te bendiga y vamos a ver la película, chicos. Apoyemos, 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 apoyemos. Nos vemos.